Todos los días, Claudia Pamela, también tenemos que reportar robos o intentos de robo a bordo de motocicletas y monotaxis. Esta vez lo que estamos observando ocurrió en el distrito de San Juan de Miraflores. Son dos delincuentes con cascos oscuros a bordo de una motocicleta que interceptan a un joven que tenía el celular en su mano. Pero la víctima inmediatamente reacciona y golpea a este delincuente que bajó de la motocicleta para amenazarlo de muerte. Como ya estamos viendo en estas imágenes, el delincuente no pudo hacer nada ante la reacción de su víctima y finalmente se sube a la motocicleta donde estaba su cómplice y huyen de esta zona de San Juan de Miraflores. A estos sujetos no les importa nada. Como hemos visto ya en estas imágenes, incluso habían varias personas en la calle cuando intentó robar a este joven que reaccionó de esta forma y se salvó de este robo. Lo estamos viendo, ¿no? Y de verdad, la sugerencia que por lo menos yo siempre doy es no resistirse, no enfrentarse. Si estos sujetos hubieran estado armados, seguramente el escenario hubiera sido diferente, ¿no? Porque vean ahí, incluso este joven termina empujando a uno de ellos y se van, ¿no? Esto ocurre en San Juan de Miraflores y en cualquier parte de Lima. Esta es la prueba clara de que no vamos a dejar de hablar de inseguridad mientras las cosas no se hagan diferentes. Así que, Yulis, agradecerte por esta información, por dar cuenta de lo que ocurrió esta madrugada en dos puntos diferentes. Más adelante regresaremos contigo para seguir recorriendo Lima. 5 con 33 de la mañana.